Vieron totalmente ya, ya este no dejan usarlo en parques ni en jardines públicos, lejos, lejos de la de la ciudadanía común y corriente. Y cuando hablamos de que mide la Organización Mundial de la Salud, ya advierte que es cancerígeno, sí, pero no es la única. No es la única. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, como son sus siglas, considera que el glifosato es seguro solo, solo cuando se usa con precaución. Pero aquí no se usa con ninguna precaución, lo usan como Dios les da a entender, dicen en mi pueblo. Sí, de hecho, parte de este interés que tuvimos en el glifosato tuvo que ver con una investigación en realidad que tenía, que estaba vinculada a otro asunto. Estábamos nosotros investigando acerca de estos enfrentamientos armados entre el narcotráfico e integrantes de movimientos armados con demandas políticas, es decir, guerrilla en el estado de Guerrero. Y realmente, pues, estábamos investigando otro tipo de hechos, pero precisamente ahí en la sierra guerrerense pudimos ver una suerte de monte como si hubiera sido totalmente arrasado con todas las plantas secas. Prácticamente había, pues, hay una vegetación que es muy exuberante en una parte de la propia selva guerrerense, pero observábamos algunos cerros como manchones ahí que estaban totalmente con la plantación totalmente muerta. Y, pues, lo que nos decían precisamente, lo tanto campesinos o pobladores de ahí de la zona, de la región, es de que toda esa parte se había utilizado el matatodo. Se había utilizado el matatodo porque iban a un finquero, quería sembrar ahí, había mandado rociar eso y sabían que inmediatamente las plantas podrían, pues, morirse y entonces empezar a sembrar también en esa parte. Empezamos a ver más sobre este asunto y sí, o sea, vimos que se trata de graves estragos que ha estado generando en varias partes del país y que además del daño ecológico se ha aplicado, como ya lo comentabas, maestro, en el sentido de que se ha aplicado, pues, sin ningún tipo de medida precautoria por parte de las personas que, pues, se contratan o son obligadas también a utilizar este tipo de herbicida. Y muchas veces, pues, sin siquiera saber qué tipo de consecuencias podría tener el uso de este agrotóxico. Sí, hemos estado incluso también en lugares donde se está utilizando el propio glifosato y las personas, los jornaleros que lo están aplicando, pues, ni siquiera tienen los aditamentos necesarios para protegerse de este herbicida. Porque además ni hay la información en términos generales en el mundo rural mexicano sobre las propias afectaciones de este de este herbicida y lo utilizan como si fuera cualquier otro tipo de herbicida, aunque como si fuera o cualquier otro tipo de abono, cualquier otro aditamento. Es decir, sin ningún tipo de precaución real para que no pueda generar algún tipo de mal a la propia población. Y señalarlo, muchas veces lo aplican niños, son niños muchas veces los que también están ahí trabajando, los que están laborando como jornaleros en el campo, en campos de Sinaloa, donde también hemos tenido la oportunidad de estar. Y que, pues, sin ningún tipo de, ya no digamos de protección siquiera de una ropa adecuada, ya no digamos más allá con algún tipo de uniforme, de traje, etcétera, que pudiera prevenir ya algo más de un asunto químico. Muchas veces incluso lo hacen con los torsos desnudos, sin ningún tipo de cubrebocas, etcétera. Entonces, sí, además, además ha generado este tipo de problemas y muchas veces vemos que hay personas en la población que desarrollan este tipo de enfermedades y que y en términos generales no se les relaciona con el propio trabajo que estuvieron realizando. Entonces, por eso son muy importantes estos juicios que se están llevando a cabo en Estados Unidos, porque están dando cuenta de que allá están ganando ya personas juicios millonarios por millones de dólares en contra de esta empresa, porque el uso de sus productos les provocó cáncer. Lo que resta también me parece es que la propia autoridad tendría que ir más allá e investigar si en efecto Monsanto no tiene, se cree su propia propaganda, no tiene herramientas, elementos para determinar la, pues, el daño que están causando sus productos. Hay realmente ahora que se ha podido seguir averiguando sobre la propia este este monstruo, este esta empresa que cuenta con, pues, con todos los recursos decíamos incluso, pues, de carácter para generar o contratar científicos. Pues, pues, habría que ver también las propias responsabilidades por seguir insistiendo en que no pasa nada, en que es inocuo, cuando la verdad es de que si acaso lo primero que debería hacer, pues, es retirar del mercado este tipo de productos, incluso aunque tenga la convicción de que no son dañinos, pero por un asunto meramente de protección a la población. Pues, pues, resulta que no es así y habría que ver si en efecto no tiene Monsanto realmente idea de lo grave que resulta este producto, porque si lo sabe y si a sabiendas de que genera o puede generar cáncer lo sigue promoviendo, lo sigue utilizando, pues, entonces estamos hablando ya de otro tipo de delitos por los cuales también tendría que responder esta empresa. Y mire, déjeme decirle, de pronto decimos Bayer, Monsanto, y parece que nada más producen herbicidas, pero...